Avanza indagatoria por muerte de Renato López, según reporta el periódico Reforma. De acuerdo con los reportes iniciados en el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas Ausentes, este jueves 24 de noviembre, por familiares de las víctimas, un día antes, el historiador y su acompañante se dirigieron al sitio acordado previamente con un individuo llamado Carlos Morales. Una vez que llegaron alrededor de las 5.30 de la tarde, Omar envió un correo electrónico a Carlos, quien supuestamente iba a contactar sus servicios para una campaña de publicidad. En la misiva, el representante de Renato le notificó al cliente que ya estaban en el lugar, además de su preocupación, pues el sitio era inseguro. Ya estamos donde acordamos en la zona Esmeralda. Está muy solo y tenemos miedo de que no lleguen puntuales las personas, señala el documento. En la contestación, Carlos refirió que alguien iba a recogerlos para después llevarlos a otro punto de reunión, del que no se precisaron más detalles. Con los datos proporcionados por los familiares del actor y su representante, se coordinó la búsqueda con autoridades mexiquenses. Después se encontraron a los cuerpos con impactos de bala y señales de tortura. Sí, ya se descartó que haya sido un asalto o secuestro, pero dicen que fue un ajuste directo de cuentas. Oye, exactamente. Qué fuerte, claro, todo suena como voy a hacer unas ondas con unos chavos. Oye, pero cómo te vas a ver en un lugar ahí y luego, ay no, está muy raro eso, ¿no? Oye, te queremos contratar, Renato, para que anuncies nuestro producto. Sí, ¿no? ¿Dónde nos vemos? ¿Ubicas la cabeza de Juárez? Juárez, exacto. Bueno, vete a donde está más oscuro, camícale a donde está más, más, más oscuro, ve solo. Oye, onda, onda 11 de la noche por ahí, que casi no hay gente, ¿no? Desde ahí ya debieron haber dicho, no, no, perdóname, nos vemos en un Starbucks en la condesa. Ahora, el gran problema aquí es que, el gran problema aquí es que inmediatamente después de la muerte de Renato, salieron las celebridades liosas, es decir, es que la inseguridad es que no se puede. Bueno, ajustes de cuentas, hasta en Suecia, señores. Sí. Hasta en la nación más sofisticada del primer mundo. ¿Pero quién quería tener? Él recibió cuatro balazos en el abdomen y se acompañó a... Esto, 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 al parecer, es un ajuste de cuentas, no producto de la inseguridad. No, no, pero... Ok, y los analfabetas de hoy, por ejemplo, Lizardo, que ni mexicano, diciendo, es que esta situación ya no puede ser, dice, a ver. Señores, un asunto es inseguridad, otro ajuste de cuentas, que ocurre, como dije bien yo, hasta en Ginebra, Suiza. Un ajuste de cuentas de esa naturaleza. Habrá que ver. En este caso, las autoridades van a actuar en friega, ¿por qué? Porque es un famoso. Lo cual no ocurre con una persona desconocida. ¿Cuántos desaparecidos y desaparecidas hay en este país? Pero en este caso, por imagen pública del Estado de México y por las próximas elecciones, vas a ver cómo rápidamente se va a demostrar que aquí no fue únicamente algo que tuvo que ver con la inseguridad. ¿Otra nota? Otra nota. ¡Vámonos! Por una mujer, a lo mejor, o sea. No, cualquier cosa, cualquier cosa. ¿Adeudo, adeudo de mercancía? Puede ser algún adeudo. ¿Adeudo de mercancía? Bueno, pero si debes mercancía y te dicen, vas al bosque ese y te quedas ahí en medio del bosque con el lobo, pues no vas, ¿no? Haberte metido, a ver, haberte metido con alguien que no te hubiera convenido en circunstancias, este, un poco más coherentes. A ver, sí. O sea, es decir, ajuste de cuentas de estos, venganza. Pero ya está, pero si es un ajuste, sí es presuntamente un ajuste de cuentas, está muy pensado. Te voy a platicar. Pero es como una bronca en caliente en un antro. Sergio, claro. Que te tocó la mala suerte de que con quien te hiciste de palabras era el antro. Jesús López por drogas. Jesús. Ok, vamos.